de Unidos Podemos. Tiene la palabra el señor Delgado. Señor presidente, muchas gracias. Quiero empezar mi intervención trasladando un mensaje de ánimo y fuerza a Fernando y a David. Son dos exmilitares que el día 11 de noviembre iniciaron una marcha desde Badajoz que concluirá el próximo día 26 en Madrid, en las puertas del defensor del pueblo, para denunciar las injusticias a las que están siendo sometidos los militares temporales, especialmente los de las escalas de tropa y marinería. Injusticias tales como la no renovación de sus contratos cuando sufren algún tipo de enfermedad común, incluso cuando está provocada en el ejercicio de su profesión. Aunque estos hechos ya están denunciados, el mantenimiento de los compromisos temporales en las Fuerzas Armadas y la situación en que quedan estos militares por el simple hecho de cumplir 45 años de edad justifica por sí sola esta proposición no de ley. Ahora cientos y pronto miles de estos profesionales quedarán sin amparo, sin trabajo, con responsabilidades familiares y, sobre todo, huérfanos de la formación e integración social y laboral que se comprometieron a proporcionarles los gobiernos anteriores. Todo ello con el agravante del momento socioeconómico que vive la sociedad española. Ellas y ellos han cumplido su parte, han dado su juventud e incluso su vida a su país, por su país. ¿Y qué se les está dando a cambio? ¿Qué se les ha dado a cambio? La Ley 8.2006 de tropa y marinería intentó perfilar un nuevo marco normativo para estas escalas, pero olvidó diseñar una auténtica carrera profesional, limitando injustamente muchos de los derechos básicos que tienen consolidados desde siempre nuestros empleados públicos, entre ellos el consolidado de promoción interna, al que se impone un límite de edad exclusivo de estas escalas. Con esta norma se profundiza la división entre los militares que, desde la Ley 1799, tienen una relación de servicio permanente con las Fuerzas Armadas y los que mantienen una relación de servicio temporal. La propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión deja clara la prohibición de discriminar en todos los Estados miembros a cualquier persona por razón de edad, lo que debe aplicarse especialmente en el ámbito de las Administraciones públicas. Además, ni siquiera se garantiza a día de hoy, de un modo efectivo, como ocurre con el resto de empleados públicos, la valoración del tiempo de servicios profesionales en las Fuerzas Armadas como mérito para el acceso al empleo público. Esto contradice incluso el artículo 20 de la citada ley de 8.2006. Su cumplimiento facilitaría la debida integración de sus trabajadores como empleados públicos. La situación actual de los militares de tropa y marinería, con una relación de servicios no permanente, es simplemente desesperada. Constituyen más del 80% de los miembros de la escala de tropa y marinería. En su mayoría son menores de 35 años y este auténtico ERE encubierto en nuestras Fuerzas Armadas va limitando progresivamente el número de plazas de acceso a la condición de militar de carrera, no solo en número, sino también en las especialidades. El sistema actual fomenta, pues, la desmotivación y el estancamiento del militar de la escala de tropa. En conclusión, el panorama de este numeroso colectivo que afecta a casi 60.000 familias, por decirlo claramente, es tremendamente desolador. Es un sistema basado en la temporalidad, en la limitación, en la discriminación, tanto por edad como por escala a la que se pertenece. Es un sistema basado en la violación del derecho más fundamental de un individuo, de derechos, todos ellos que entendemos deberían ser bandera de este colectivo. Un colectivo formado no solo por trabajadores públicos, sino también por auténticos defensores del sistema democrático del que tanto nos vanagloriamos en esta institución. ¿Y qué han hecho los dos grandes partidos desde hace 20 años? Nada. Simplemente ser cómplices y espectadores de una situación injusta que ellos mismos crearon y una situación de precariedad, de abuso y de limitación de derechos. En definitiva, una situación de auténtico desamparo. Ser cómplices de que nuestros militares sigan siendo ciudadanos de segunda. No podemos esperar más, porque cientos de familias de este país comienzan ya a verse cada año en riesgo de exclusión social. Con 45 años, sin experiencia laboral reconocida y, en muchos casos, sin profesión previa en la vida civil, estos hombres y mujeres se ven abocados al desempleo y, como digo, a la exclusión social. El Gobierno de España tiene una auténtica obligación moral con un colectivo que entrega su juventud y pone en juego su propia vida para defender los principios, libertades y derechos democráticos de los que después, irónicamente, ellos no pueden beneficiarse. Por tanto, está muy bien crear una subcomisión para abordar todo lo concerniente a las carreras militares, pero ahora tenemos un caso concreto. Por tanto, a medidas urgentes y graves, soluciones rápidas y eficaces. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Delgado.